¿Qué? Estoy bien. Me da mucho paraje que echaron a perder el tráfico ahí del tramo ese, ¿verdad? No se hacía así nunca. O sea, venías lento al paso. No, pero ahorita se me hace que también los federales esos estaban ahí a pepegando. Estaban cooperando un 10%. Pero más que cooperar están... ...delicias. Sí, no llaman, pero eso está chido. Eso está chido. ¿Bien? ¿Cuánto pico? Ese es el... ¿cómo? El teleférico, ¿eh? Esos dos. Voy a llevar el apago a la rueda también. Eso es un... No te preocupes por andar paseando. Aquí me bajo. Para llegar más rápido. Ahí está atrás. Los lados van más rápido, ¿verdad? No, pues está bien, ¿eh? La carretera. Está bien por los 55, nada. La carísima. La carretera. ¿Cómo te digo? Está bonita la carretera. Sí. Está iluminada. Está iluminada. Yo pensé que iba a quedar más angosta. Pero sí tiene su acotamiento y su menino. Por abajo se ve muy angosta, ¿verdad? Sí. 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 Vamos aquí en el dedo No, no se me hizo tan caro 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 No, no se me hizo tan caro